¿Qué más feliz puedo estar que tener enfrente a una de las más grandes, grandes de la música hispana a nivel internacional? Mi Lupita D'Alessio, te adoro junto el alma. ¿Cómo estás, mi Lupita querida? Bien, Moniquita, bien. ¿Tú cómo te ves internamente si haces una introspección en toda esta carrera? Pues ya más vieja. No, te ves divina, ¿de qué hablas? Muy satisfecha, muy contenta. Esos altas y bajas y que las partes oscuras que viví y todo eso también son parte del que me han traído hasta acá. Feliz de poder decir gracias y vaya. Yo lo dije hace rato en un programa, dije que es como un recreo. Ya estudié, ahora voy a descansar en disfrutarlo, en cosechar lo que sembré. Es decir, adiós, que no está fácil, Moniquita, no está fácil. Pero tienes que hacerlo. Es el momento, ya cumplo 70, el año que entra. Es muy lindo, amores, desamores, mis hijos, reconciliaciones, divorcios. Hoy voy a cambiar, revisar de mis tarjetas y sacar mis sentimientos y recerimientos todos. Y disfrutar a tres hombres maravillosos de tu vida, Ernesto, Jorge, César, que son... Mis guardianes. Son tus guardianes y sabes que has hecho hombres trabajados. Ah, bueno, aparte te celan. No lo puedo creer. Celosos, sí. Has hecho a grandes hombres, Lupita. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo puede ser que me digas eso? Si lo que menos tengo es ser una madre presente. No fui una madre presente, Mónica. Ya conoces tú mi historia. O sea, no lo fui. Sin embargo, los momentos que Dios nos permitió estar fueron los más sabrosos y los más intensos y los más bonitos. Te vamos a ver este sábado, entonces. ¿Vas a ir? Claro que voy a estar ahí contigo. Ernesto también va a estar. Tu hijo va a estar en el concierto. Sí, bueno, Ernesto está cantando espectacular. Está haciendo un show. Él abre el show. Hace sus 40 minutos maravillosos. Guapísimo. Cantando. Es mi alma gemela, le digo. Este sábado, Arena Ciudad de México. Ya está casi solo. Casi. ¿Casi? Bueno, pues ya estará pronto, ¿eh? Ya, ya, ya. Para ahorita te aseguro que ya estará vendido. Y te arrepientes de algo, Lupita, o todo lo ves como una enseñanza maravillosa en tu vida. Claro que me arrepiento, claro que me arrepiento de muchas cosas, por supuesto que sí. ¿Y te ves ahora? ¿Cómo te ves ahora? Me arrepiento de haberle hecho tanto daño a mis hijos. Y eso me arrepiento mucho. De haberles hecho daño. De hacerlo sufrir. En ese momento estaba muy ciega. Y para mí estaba bien lo que yo estaba haciendo. Y sin embargo, mis hijos nunca me dejaron. Nunca. Me abrazaron en los momentos más difíciles. No se fueron, se quedaron. Te puedes llorar en estos momentos por cosas que te duelen, pero ahí está tu recompensa. Ya no me duele nada, monita. Eso es maravilloso. Ya no me duele nada. Dios quitó todo mi dolor. Jesús me llenó de amor mi corazón. Eso es maravilloso. Y conocí a Dios, todo, todo. Claro, claro. También, también. Para ti, para tus hijos, para tu familia. Y dime si no, esta decisión de hacer esta gira, gracias, Tur, de alguna manera, de la Dios, es también para poder disfrutar de todos ellos. Porque soy mujer como cualquiera, ¿eh? Con dudas y soluciones. Con defectos y virtudes, con amor y desamor. Suave como gaviota, pero felina como una leona. Entonces, llegó mi momento y es una línea muy delgada. Quiero que la gente me vea bien, me vea vocalmente bien. No quiero causar lástima, moniquita, no quiero eso. ¿Cómo tomaste la decisión? Quiero mi vejeza en privado. Eso es maravilloso. En privado. Eso es maravilloso y con tus momentos. Sí. Con tu mar. Y que nadie lo vea. Si va mi hijo Ernesto y que la silla de ruedas al mar, bájala tu mamá, que esté viejita. O sea, sí, que goce, que disfrute. Eso es lo que quiero, ¿sabes? Es lo que deseo. Gracias. Eres una reina preciosa y talentosa. Gracias. Yo te quiero mucho y gracias por este amor y querido. Con todas las influencias que hace de mi muerte, sexo débil. Hoy voy a cambiar, revisarle mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario. No, no, rencor es. De antaño. La clásica, la clásica. Es que hubo en mi mente. Ay, para no sufrir. Es que las canciones de Lupita son llegadoras. Sí, sí, sí. Y pocas interpretas como ella, porque independientemente de la voz que tiene, la manera de interpretar. Temperamento, temperamento. Sí, sí, sí. Para mí es como si fuera Rafael en nombre. O sea, Rafael en nombre. Lupita en nombre sea Rafael y ella. De la manera de interpretar. O sea, como eran como teatrales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para mí que ahora sí que me disculpe la señora, pero para mí que es choro, ¿eh? ¿Qué se va? ¿Qué es más falso? Es tan falso como el rubio, como el pelo rubio de Yuri. Sí, porque acuérdense, yo recuerdo, yo recuerdo siendo chamaco, dos veces se despidió con Raúl Velasco, siempre un domingo, y ella lloraba y el señor le decía, Lupe, Lupe, no, no hagas eso, recula. Bueno, palabras más, palabras menos. Sí, pues hay que recular. En dos ocasiones se despidió. En dos ocasiones y lloraban los dos. Y mira, aquí sigue. Y aquí sigue. Es choro, es choro. No se va a despedir. Yo sí creo que ya, porque obviamente está en otro momento, quiere disfrutar a su familia también. Bueno, yo creo, ¿eh? O sea, esa es mi opinión. Pero el aplauso es el aplauso y les hace falta. Lo extrañan. Entonces, tal vez por eso van y vienen, van y vienen, ¿no? Exacto. Pero sí, ya años, años, años de trayectoria, igual y se quiere dar un tiempito. Pero sí, sí es cierto, se despedía y ahí seguía. Sí, claro. Bueno, no sé. Pues mientras son pedazos de manzana, yo la voy a ir a ver. Ay, sí. Sí, por favor. Aparte sientes que cantas y cantas de la fregada. Qué bueno que no nos oye. Sí, sí, sí. Vamos a verla. Sí, somos la chimoltrufia nosotros. Me encantan. ¿Eres choro?